130 años juntos 130 años en los que un compromiso nos ha llevado siempre a otro compromiso en los que hemos podido reconocer en las miradas y las sonrisas de nuestros hermanos que Jesús se hace presente en la fraternidad y el servicio hoy frente a la situación que nos presenta el COVID-19 esta responsabilidad es mucho más pertinente el papa francisco nos recuerda el compromiso de todos los cristianos por procurar hacer el bien común con la certeza que el camino para alcanzar la salvación debe ser recorrido juntos por eso desde el distrito lazayista de bogotá nace la campaña lazay solidaria una iniciativa para acercarnos a quienes más necesitan ayuda en estos tiempos de incertidumbre económicos los lazayistas estamos convencidos que todos podemos ser solidarios gracias al apoyo de diferentes personas en nuestro distrito hemos podido llegar a 500 familias de nuestras instituciones educativas en esta primera fase y 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 Por ellos debemos seguir en esta árbitra. Es tiempo de sumarnos, porque cuando estamos juntos, grandes cosas son posibles.